Se nos rompió el amor. De tanto serlo. Yo tengo la mano muy pesada, pero dime cómo te cacheteo. ¿Es verdad que tuviste novia un año? Sí, tuve una novia un año. ¿Cómo es tener una rata en la casa? Divina, porque además no es como una... Ay, es que era blanquita, con ojos azules. No, era una rata con luz gris, con blanquito un poquito. ¿De las que uno ve pasar por ahí? Sí, de las que usted ve pasar por ahí. Lloré, me cuestioné si había tomado la decisión incorrecta. Si reencarnaras en político, ¿cuál crees que podría ser? ¿Uribe o Petro? Aquí comienza Autostar. ¡Angélica María Blandón Gallo! ¡Bienvenida a Autostar! ¿Cómo estás? Gracias, bien, bien. Oye, estoy contenta también yo, porque estrenamos temporada y nada más ni nada menos que con Angélica Blandón. ¡Qué maravilla! ¡Bienvenida! Gracias, nos debíamos este paseo conversadito. Sí, hace rato. Bueno, naciste un 23 de junio en Medellín, Antioquia. Exactamente. ¿Cómo fue esa infancia de Angélica? Muy feliz, muy feliz, intermitente, digamos, viviendo con mis padres, porque mi mamá viajaba mucho, yo conocí a mi padre ya muy grande, a mi padre biológico, pero siempre estuve rodeada de mis abuelas, de mis tías abuelas, de mis primos. ¿Qué fue eso que te pasó, como a los tres años que te marcó? Yo tuve un accidente en una escalera eléctrica, casi pierdo la mano. ¡Guau! Me hicieron un injerto de piel y, bueno, estuve mucho tiempo, como un año hospitalizada. ¿De verdad? Sí, sí, porque fue como, fue muy fuerte. En las muñecas de la mafia brillaste un montón, creo que tal vez tú lo has dicho muchas veces, es como esos personajes que tienes en el corazón. Ahí actuaste con Amparo Grisales, que está hoy muy de moda. ¿Cómo fue esa relación con ella? ¿Cómo recuerdas haber actuado con la diva de Colombia? Bueno, ella siempre está de moda. ¿Sí? Ella siempre está de moda. No, mira que desde el principio fue muy respetuosa conmigo. Ensayábamos nuestros textos cuando teníamos escenas. Desde el primer momento me dijo como, te admiro, te vi en Paradiso Travel, eres una gran actriz y estoy muy feliz de hacer este proyecto contigo. La verdad es que fue una mujer muy, muy decente y muy profesional. Amparo es una mujer muy profesional y creo que, por eso es que tiene la carrera que tiene durante todos estos años, ¿sabes? Como que la gente dirá un montón de cosas, que si actúa no tan bien, que si actúa muy bien, que si es muy diva o que si no es tan diva. Tiene todo para hacer lo que quiera. Las escenas entre ustedes dos eran súper fuertes, ¿no? Ella te daba durísimo. ¿Cómo manejaban ese tema? Pero mira que con mucho respeto. Ella siempre era como... Y como yo, mi carrera también, como el teatro te lo plantea mucho, como el combate escénico, como aprender a tener cuidado con las escenas de acción. A mí me ha gustado siempre hacer mis escenas de acción. Siempre he sido muy física. Entonces, ella me preguntaba, como dime dónde te cojo el pelo. O pues, porque había me hecho nada. Y llore, Brenda, llore. Me decía como, yo tengo la mano muy pesada, pero dime cómo te cacheteo. ¿Cómo hacemos...? No, siempre muy dispuesta. Y tuvimos un gran director que como que manejaba todas esas cosas muy bien también, Petro. A todos nos dolió, a todos los fans, nos dolió que tú no hubieras estado en la parte dos. Ay, sí. ¿Cómo manejaste ese tema? Porque me imagino que te lo preguntaron muchas veces, te bombardearon un montón. Al final, pues, contarte que no habían unos acuerdos, que el cambio de directorio, bla, 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 no te había aparecido. Pero después, ¿cómo entierras? Primero, ¿cómo enterraste a Brenda la primera vez? Después de nueve años, ¿cómo enterraste la tusa de decir, mierda, salieron sin mí? Pues mira, yo suelo hacer rituales con personajes tan entrañables como ese. Hago rituales de cerrar, de prenderles una venita, de quemar unas intenciones y ya dejárselo al universo. Ya sabía que no se iba a hacer nunca más las muñecas de la mafia. Decidiera hacer las muñecas de la mafia 2 y lo primero que sentí es como, no, no lo podemos hacer. No se puede hacer porque no va a ser igual. Vamos a matar un proyecto que fue muy lindo y que la gente todavía lo sigue viendo. Y bueno, como que estábamos hablando y finalmente, pues, no estuvo en el proyecto. Pero me dio muy duro. Créeme, lloré mucho. Lloré, me cuestioné si había tomado la decisión incorrecta. Pero creo que, digamos, no tenía el mismo director, no estaban los mismos guionistas, no estaba incluso el mismo productor del proyecto. Entonces, yo sentí que no, que no se le iba a poner, que no iban a entrar a hacer el proyecto ni siquiera viendo en su totalidad cómo habían sido las muñecas de la mafia 1. Sí. Entonces, creo que tomé la decisión correcta. ¿Por qué no te hemos vuelto a ver en la tele? ¿Por qué esa para tan larga? Bueno, primero fue una decisión que yo tomé hace un par de años, como que quería dedicarme primero más al cine, a otros proyectos, y también como más a mi casa. Luego entró la pandemia también y yo entré como en un proceso ahí, como inestable emocionalmente. Como muchos de nosotros. Sí, fue muy difícil. Sí, fue muy difícil y me alejé. Sí, pero he ido retomando. Este año arranqué con todo. Este año ya armé con un amigo, con Alejandro Aguilar, un proyecto que se llama Fast Movies y con este proyecto ya estamos en preproducción de dos películas. Nos acabamos de ganar con otra amiga directora uno de los fondos del Fondo de Desarrollo para hacer un largometraje y estoy en este momento en una serie de Caracol. ¿Cuándo sale? Que yo he escuchado un montón sobre esa serie. ¿Podemos contar algo de eso? Por ahora se llama La mansión de las Barbies. Sí, y bueno, ¿tiene que ver con una historia así como de modelos, de prepagos y todo esto? No, no, es de prepagos. Es la historia un poco de cómo la belleza vuelve famosa a Colombia. Tengo un personaje muy bonito, como un poco cómico y me gusta, me gusta que me dejen explorar la comedia. Hablemos del amor porque el amor es muy bello. Tienes en tu casa a Brisa y a Candela, que son tus dos grandes amores. Me tienen enamorada. ¿Cómo fue reencontrarse con la maternidad de nuevo? Porque hay una brecha amplia entre las dos. Pues muy difícil, te digo. Primero a mí me tomó por sorpresa. Fue todo ese desbarajuste de la pandemia, de mi método anticonceptivo, que no me lo pudieron cambiar, que no se queje, que la cita, bueno, eso sí. Y quedé embarazada. Y bueno, quedé embarazada igual con el que había sido mi pareja 10 años. Entonces dije como, bueno, que el amor quede plasmado allí. Y ha sido difícil, pero también ha sido muy lindo porque ha sido más tranquilo, ¿sabes? Como que la primera maternidad yo tenía apenas 23 años. Estaba en un momento también muy álgido de mi carrera porque ese año yo empecé, al año de haber nacido Brisa, yo hice Tres Milagros, luego hice Las Muñecas, hice una peli. O sea, como que trabajaba mucho. Sí. Ellas siempre han llegado con mucho trabajo para mí. Es impresionante, como que me estimulan. Como que si vienen con el pan debajo del brazo, como dicen las abuelas. Como que me estimulan, me estimulan un montón. Entonces me dan ganas de hacer cosas, me vuelvo más creativa. Me dan ganas de moverme. Ellas me generan movimiento. Y si es una maternidad también más tranquila, más, sí, como más pausada. Como antes, por ejemplo, me ponía muy brava. Si estaba la casa desordenada y la habíamos sacado. Ya es como natural. Si tienes hijos, es sinónimo. Es como, no importa, por favor. Y me tiene muy enamorada. O sea, me levanto y es que esa candela es una sonrisa. Y cuando la recoges, es una sonrisa. Y como huele. Ay, no, me derrite. En tres milagros ocurrió el milagro de conocer a Lucas, con quien duraste diez años. Pero pues, ¿se acabó? Se acabó. ¿Qué pasó? Se nos rompió la mano. De tanto salvo. Pues esas cosas pasan. Nos amamos mucho. Yo creo que nos seguimos amando. Y hay un amor profundo que se transformó. Creo que fue eso. Creo que nos empezamos a convertir como en amigos. Como que somos muy amigos. Somos familia, porque somos familia. Y seremos familia siempre. Pues porque además tenemos muchas cosas en común. Tenemos las niñas. Pero sí, como que se transformó la magia. Como que ya no había esa cosa de pareja. ¿Y hubo tusa? ¿Fue muy tusa? Mucha tusa. Mucha tusa, larga. ¿Cómo sale uno de esas tusas? Sobre todo en ese momento, porque acababa de ser mamá. Como que digamos, todo lo que implica la maternidad en ese momento. Que es de unión, de co-equiperos. Y de repente sentir que se nos rompió el amor. Fue un muy mal momento. Yo sí le digo a él que tuvimos muy mal timing. No era el timing. No era el momento. No era el tiempo de escoger el adiós. Claro, porque yo tenía tres meses. Claro. De haber parido, estaba lactando. Todo lo que emocionalmente en las mujeres implica dar a luz. Sí, es que es parir. Médicamente, tú demoras como alrededor de dos años para que tu cuerpo pueda ser siquiera un ápice de lo que era antes de quedar embarazado. Hormonalmente, físicamente, emocionalmente. Fue muy difícil. Pero también siento que ha sido para mí como gasolina. Ajá. Como que también siento que estaba yo en una zona de confort. Como que me sentí tan protegida por él durante muchos años. Como que no necesitaba moverme tanto. O sea, ¿se te retó? ¿La vida te retó? Sí, me retó un montón. Y está bueno porque... Pues porque sí, porque me volví otra vez como muy eficiente laboralmente hablando. Como que otra vez me empecé a mover, a hacer cosas, a tener planes, a tener sueños. Y yo digo mucho esto y es que yo he sido una mujer que ha cumplido sueños desde muy chiquita. Sí. O sea, yo nací en un barrio de Medellín. Sabes, como que estudiaba primero en la escuelita del barrio. Como mi familia es muy del campo también. Y como ver a las actrices en televisión y decir yo quiero hacer televisión. Quiero llegar allá. Y poder hacerlo. Y luego como hacer cine en Estados Unidos o en Puerto Rico. Como que he cumplido sueños muy joven. Muy joven. Entonces en algún momento de la vida pensé que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y que solo tenía que dedicarme como a ser mamá y a recoger y ya está. Y creo que la separación me hizo darme cuenta que todavía tengo muchos sueños por cumplir y que todavía la carrera le falta un montón. Y que apenas estoy empezando a llegar como a un lugar tranquilo mío como actriz. En el que empiezo como a disfrutar más, ¿no? El proceso. Y una mujer tan guapa pues nunca va a estar sola. Pero mira que a veces no radica ni en que tan guapo seas o también a los hombres les da un poco de... ¿De pánico? Sí, como una mujer primero con dos hijos. Ajá. ¿No? Y luego yo soy una persona súper independiente también, ¿sabes? Como que trabajo desde muy chiquita. Sí. Yo me fui a mi casa a los 16 años. Entonces he sido como muy autosuficiente. Ajá. Y eso a los hombres como que, uy. Sí, ¿sabes que no les guste nada? Mudito. No sé por qué, pero... Porque yo creo que siempre quieres algo que puedas más o menos controlar. Ajá. ¿Pero estás enamorada otra vez? ¿Tienes pareja? Estoy con alguien, sí. Estoy con alguien, estoy con alguien. Estoy contenta. Estoy contenta porque es tranquilo. Es como otra... Es otro tipo de relación. Vive en su casa, yo vivo en la mía. Que yo nunca, nunca había pasado por eso. Siempre era como que mis parejas... Echa para la casa. Apenas empezábamos, como a los tres meses ya estábamos viviendo juntos. Pues claro, porque yo es como viví sola tan chiquita. Entonces tenía... Sí, me iba a vivir con mis parejas o se venían a vivir a mi casa. Entonces siempre estuve como rejuntada. Ahora estoy feliz viviendo sola con las mías. ¿Hay una nueva Angélica? Sí. ¿En el aire hay una nueva Angélica? Uy, total, total. Qué bueno que la vida te transforme, ¿sabes? Como que pereza uno ser... En esencia, pues uno es uno, ¿no? Sí, y siempre será. Sí, pero... Uy, pero sí la manera de ver... La manera de ver la vida no es la misma de hace tres años. Mi manera de intencionar tampoco es la misma de hace tres años. O mi manera de verme ante el mundo o con otras mujeres. Y también la edad, ¿sabes? Es que no es solamente las separaciones. Claro. También la edad. Como que... Como que estar en este momento me hace sentir bien. Ok. Una pausa para que reciban una información muy importante que les tengo que contar. Así es, gente. Si tú eres amante de las papas fritas, tienes que venir a Papadictos. Ven y deleítate en una de nuestras siete sedes en Bogotá. De unas papas fritas acompañadas de chicharrón, chorizo, carne, pollo. ¡Bah! Son las mejores papas sin duda. Mete el platanito, quesito panado. O cualquiera de nuestras salsas que hará que definitivamente te chupen los dedos. Ven a Papadictos, Javeriana, con tu persona favorita. Y no olviden, sean buena papá. Angélica, llegan las preguntas escalofriantes contra la pared. Listo. Y son unas preguntas como random, donde tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Morir ahogada en el mar o quemada en un incendio? Ay, guau, cualquiera de las dos es horrible. Digamos que ahogada. Sí. ¿Cuál será más rápido? O quizás quemado es más rápido que... Que ahogada, sí. O sea, quemado es más rápido que... Ay, no, pero lo que feo que... Ahogada, digamos. Si reencarnaras en político, ¿cuál crees que podría ser? ¿Uribe o Petro? Petro. ¿Sí? Sí. Así, así no me guste ser Petro, pero sería más Petro que Uribe. ¿Qué prefieres, dormir en un cementerio o en un manicomio? En un cementerio. ¿Sí? Sí. ¿Ser prepago o asesina en serie? Lo que pasa es que está muy romantizado a los asesinos en serie, con tanta serie, mi quita. Pero digamos que mi quita. Ok. Sí, la serie está muy... ¿Cuál ha sido ese chisme más fuerte que ha subido de Angélica hablando? Que lo he dado por un personaje, así como es que eso se lo dio al director o al productor. Pero en la... o sea, ¿eso fue en el entorno o en medios? Eso fue... no, en el entorno. En el entorno hubo un proyecto en el que además salió de la boca de un compañero actor, ni siquiera una chica. Lo que uno pensaría que las chicas suelen ser más... Se le llenaba la boca diciendo que yo tenía mucho trabajo, era porque yo se los daba a los productores. Y pues nada más alejado de la realidad, porque la mayoría de mis productores son casados, además, y suelo ser muy respetuosa. ¿Y lo confrontaste? Sí, claro. Claro, yo... 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 yo suelo confrontar ese tipo de cosas. Ajá. Sí. Y me dijo, no, eso... a mí me lo dijeron y me lo dijeron. Si no te constaba, porque... hiciste de esto un chisme mayor. ¿Es verdad que tuviste novia un año? Sí, tuve una novia un año. ¿Cómo... cómo es eso? Eh... no, pues en esta cosa de... de probar, de... 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 sí, de probar. Y era una persona muy, muy inteligente, mayor que yo, muy guapa. También había un momento en mi vida muy fiestero, muy rumbero. Entonces, claro, salíamos de fiesta y pues nos hacíamos compañía y así nos fuimos cuadrando hasta que yo ya dije, no, 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 no. Soy... soy muy heteronormal. ¿Todavía existe Raquel? No, Raquel murió hace un par de años. ¿Usted no sabe quién es Raquel? A Angélica María les va a contar quién es Raquel. Raquel... ay, Raquelita es una rata. Bueno, era una rata que mi hija se enamoró de ella en una... en una de esas expo... pets, en una de esas ferias de animales y... y estaba enamoradísima de la Raquelita. Y bueno, nos la llevamos y Raquelita era una rata así de chiquita que resultó una rata así de grande. ¿Cómo es tener una... vivir... o sea, la mayoría de la gente la saca de la casa y tú, bienvenida, Raquel, ven, va a salir nuestra mascota. ¿Cómo es tener una rata en la casa? Divina porque además no es como una... ay, es que era blanquita con ojos azules. No, era una rata color gris, con blanquito un poquito. ¿De las que uno ve pasar por ahí? Sí, de las que usted ve pasar por ahí. Ay, pero divina, divina, las ratas son unos animales muy inteligentes. Bueno, llegan las preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Guaro o tequila? Guaro. ¿Tanga o cachetero? Tanga. ¿Calvo o barrigón? Barrigón, no tengo problema. No importa. ¿Bonito vaciado o feo con plata? Ay, feo con plata. Mejor que tenga platica. Ay, sí. Que invite a algo. Sí, que invite a uno a pasear, que le ayude a uno con un recibo, si a uno se le atrasaron los pagos, ¿qué tal? ¿Vallenato o reggaetón? Reggaetón. ¿Only Fans o Sugar? No, no he tenido ninguno de los dos, pero digamos que siempre la autosuficiencia. El Only Fans vamos a meter. Angélica María, ¿has hecho cosas indebidas en un carro? Sí, claro. ¿Cómo qué? Como cosas indebidas en un carro. Bueno, gente, se nos acabó el paseo, Angélica. Muchas gracias por estar en AutoStar. Qué maravilla volver a verte, qué maravilla verte como estás. Y espero verte, como todos tus fans, me incluyo en la pantalla pronto. Pronto, pronto, así será. Pronto, pronto estrenaré películas, lejos aquí. El próximo año tengo otra peli, Autogol, para estrenar. Y bueno, hay pendientes ahí en Caracol, que voy a estar en varios proyectos. Bueno, gente, nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.